Mots no evaneen, es humor Gancito gordo Ese día algo cambió dentro del 8 Algo se quebró Nos reemplazó Vámonos Nos reemplazó a ti Nos reemplazó a los tres No es así Ella ya no te ama Nos vamos Ay Dios santo A ver, que me hace por aquí Mano, ese puto viaje Estaba muy chévere Pero yo la cagué cuando me emborraché Y no perdí la razón Eso no es un yate Eso es un barco, gente Checa, ¿dónde está el modo roncha? Roncha está viviendo ahí Pero si creo Creo que ese lugar que está yendo ronchas ahí Es propio Es propio Y si es propio está bien, Mano Porque puede mejorarlo, ¿no? Estoy Oh Sonríe para que te veas Sonríe para que te vea Ese Quintorrat es un baje, Mano Por eso se me ayuda de comer Lo que pasa es que Quintorrat cuando te invita a su Live Él hace también un rey Él pone todo Él paga todo El combustible, la comida, los snacks, el hotel Se encarga de todo O sea, yo soy invitada Por eso yo digo Quintorrat, invítame, por favor No te olvides de las grandes amistades Primera vez que te voy a poner Yo le invitaba a Carolina cien veces, Mano Y no responde, Mano ¿Qué es? Porque es normal Cuando tiene el novio no responde No está bien Recuerda las amistades Por favor, perdura para siempre ¿Qué causa mi frío de Piyunta? ¿Está guapa? ¿Está? Pues no me dan la opción de suscribirla Ella es de su narquita No, 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 no Dice, pues Dice Cuando puedas buscar la serbola Grande, si no haces likes Ya le A la firma Uy, está bailando, ¿no? ¿No? ¿Qué creo? No, a la firma, gente Yo cuando es que Tienes que entender Cuando hago contenido en mi canal Yo gano de eso, ¿no? Y si gano, puta, gasto Normal, ¿no? Con tal que yo recupere lo que gaste Y gane más Normal Todo bien, ¿no? Gordo, para que nunca olvides De dónde vienes De ahí vengo De ahí vengo Cuísteca 20 años Han pasado 7 años Ya casi Desde que fui el tío A ver Gordo Mira con quién Estará el chato Sí, eso ya lo vimos Hermano Se enamoró de Pepita Verbi Fraguer Su opinión sobre El cirilo Por llamada Esto acá El chato mostrando su pene Mano, el chato es orgulloso Encina su pene con orgullo Le diré, ¿eh? El chato sí, mano Uy, verdad Y este chivolo Que se apareció de la nada En el cano de gallina Vino a sacar plata Y se fue, ¿no? Espero que esté yendo El stream chivolo De mierda Tú tienes que estar pegado A mi stream, ¿eh? Estás huevón Tú, mano Vino a sacar plata Estarás ahí, ¿no? Estás huevón Ya, por ejemplo Este stream que hizo Estén con el chato Estas tres flacas De acá son de Olifan Según lo que yo sé Según lo que tengo entendido Son de Olifan Y mira el show que te dan Marca Marca Mira Marca, es el show No, no, no No, no, no No, no, no Eso, qué ricura, mano ¿Por qué no estoy en Colombia, mano? 100.000 viewers, hermano Mira, güeyo 100k de viewers, Mr. Steven ¿Qué más hay por aquí? Chaque Masoco Sigue la Quinteka en bici Ay, la puta madre Eh, ¿qué más hay por aquí? ¿Quién es ella? Ah, Andrés Kobuchi, ¿no? ¡Mira el cholo! ¿Cómo se conocieron? Fue una maldita Sin irnos con la chupada, hermano Explica tu incomodidad primero Todavía no ha pasado nada Solamente estoy conversando Solamente estoy conversando Con el prospecto de nuevo papi Saben Pero explica por qué estás buscando No, padre Porque me duele lo que me ha hecho el huevón ¿Cómo Chicha va a salir en un clic Con la piel en la boca? Después de haberse metido un ascensor Con una flaca Y que le haya ferreado la flaca Después de nosotras Haber sido tres en el cuarto Y yo levantarme y ser cuatro Oye No diré más Nada más En Ica Después de haber Nada más Nada más Ahí está No le habían hecho trío Manos Qué rico Aló Dime Bárbara Mira Tú tenías que Como papá Poder subir No Pero todos los YouTube No subimos ¿Qué? No te escucho nada ¿Qué? O sea Como papá Tú podías subir En tu canal A tu hijo Ya Pero todos los YouTube No subimos Cosas del vero O sea Literalmente Está expuesto Totalmente Habíamos quedado Escúchame algo Mi hijo Mi hijo va a ser Streamer Ya tiene que estar En la cámara ¿Qué? ¿Qué? No se lo voy a mandar Escúchame algo Mi hijo va a ser Streamer Entiende eso Por favor Él tiene que facturar Igual que yo ¿Quiere que gane Mil soles Al mes? No Él va a ser Streamer Apenas puede hablar Va a ser streamer Bueno Al juez Vamos a decir Yo voy a ir al juez Y le voy a decir Mi hijo va a ser Streamer Chao Le voy a decir al juez ¿Qué? No creas que el bebé Y necesitas que pagas Lo que yo un día gano ¿Ah? Ya Chao 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 ¿O vas a dejar una adivinanza? ¡Adivina, adivina! Me tiraron un puñete por confundirme con Gonzalo de Cebola ¡Uy! ¡Holy ya! ¡Gente, voy a apagar! ¡¿Quién soy?! ¡¿Quién soy?! ¡Gente, voy a apagar, voy a apagar! ¡Adivina, adivina! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Oh, hermano! ¡Qué pingón, huevón! ¡Qué pingón, hermano! Lo que acaba de hacer, huevón ¡Qué pichulón, man! Eso le debe medir 20 centímetros el pene, ¿eh? ¡Mi shaker! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuándo lo mató de un puñete, huevón! ¿Cuándo me traes una colocha? Si en el string gordo ganso ¡Ojalá lo que te desarrolles, aunque lo dudo! ¡Esto ya vimos, ya, mano! ¡Dios mío, hermano! ¿Saben qué es lo peor? Que ayer yo salí con la mentalidad De coger y no he cogido nada Porque no puedo cogerme putas, huevón ¡Tiempo que no hago eso, huevón! No, ya, cuando uno ya cambia, cambia, ¿no? Esa hueva ya, puta, me ha pasado varias veces, huevón Ya no puedo estar en ese mundo, huevón ¡Esto ya vimos! ¡Esto ya vimos! ¡La diabla cuando se enteró que no colaboría nada más con ella! ¡Ay, Dios mío! ¡Balacera no más diré! ¡Veamos! ¡Esto ya vimos, esto ya vimos, esto ya vimos! ¡Esto ya vimos! ¡Esto ya vimos! ¡Esto ya vimos! ¡Esto es lo de ayer, ¿no? ¡Me siento más tranquilo por vivir sin ti! ¡Sindicato! Las cosas pasan por algo Las cosas pasan por algo ¡Cuí, cuí, 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 cuí! ¡Pero Chalito sí vuelve! ¡Cuí, cuí, 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 cuí! ¡Vamos, soy mierda! ¡Estás bañado en el disco! ¡Cuí, cuí, 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 cuí! ¡Sonso! ¿Cuántas le pones a mi caballo de Chaca? Chaca no me gusta, perro, no me gustan los perros A mí me gustan los chicos tranquilos No, ese mete seis, pues, no, así no, Pepe, ve Pero me agrada, o sea, me agrada, siento que como amigo está chévere Como amigo, chévere Piola Piola Como flaco, no, Pez Le va a meter seis a todo el mundo Yo no quiero Se va a meter seis que solo sea a mí, no a otra Oh Una edición era A ver, Quintenka y la King's House Gordo, mira Hola, venimos a informar de que debe estar acá en la plataforma Qué chévere, hermano Mira con mi hijito, mira con ñoñito Mano, ¿por qué ese sustento? Les digo que no me grabe la ñata y me grabe la nariz, ¿eh? Me chapa de perfil, ¿no? ¿Por qué, ah? ¿Por qué, ah? ¿Por qué me chapan de la ñata? Ay, Dios santo, mi chola, la puta madre A ver, Teca, chequea cómo se cese West Se cese West Vienta 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 Mano, yo quiero hacer esto, huevón ¿En Perú se puede hacer esto? No hay, ¿no? No hay en Perú para hacer esto Si o no si hay No hay No me quiero hacer caer En Perú no hay para hacer esto Si hay ¿Dónde hay? A ver, ¿dónde hay? ¿Dónde hay? En Perú no hay para hacer esto En Tarapoto Y me caigo y me comen las pirañas, huevón Estás cagado en el RIMAC ¿En Paracas hay? ¡Ay, las huevas! No está loco, no está loco No, no, no No, pero está calentita la huevón Si que me tiro Eh, huevón Solo hay dos tipos de tiburones No, no, no ¿Cómo mal? No, güey, ni subiste Sí En Tarapoto En Pucuzana De verdad No, te vas a agarrarse mi tiburón ¡Tíralo! ¡Tíralo! Bueno, yo también quiero jugar Quiero divertirme así Soy un bebito Hay que de diversión A ver, ¿quién es esta acá? Mi Cholo Cirilo Bienvenido a la King's House Oye, ayer pasó cosas terrible, mano Justo quiero hablar con Papita Ahora en un toque Le voy a decir que entres al Discord, Papita Si puede conversar conmigo Quiero conversar sobre la clasificación Al tía de ese equipo Y sobre la liga Quiero conversar esas dos cosas Que es muy importante Che, loco Andas con tiempo Un rato Quiero conversar sobre la liga, mano Y es mi dota Juntalo Ahí está el refresco que te dije Efectivamente Muy sabe Pez, hermano Calidad Aquí el mosquito Oye, pez Claro que lo sé Yo sé, yo sé hermano Está bien ¿Qué tal ahí los viajes? Ay, no sea sapo ¿Y Disney cómo está? ¿Qué tal ahí a todos? Hay que ir en taxi Ok Jajaja Sale la última de la parte Y fue Se echó con la baja bien, ¿no? Eh, ¿qué más hay por aquí? La crew maquilla Cirilo Así de grueso hablar tu causa, gordo A ver Eh, porque, o sea Hay tantos players que son top 100 O que eran top 100 acá en Norteamérica Es en Europa Que no están rankeando, weón No rankean, o sea Están jugando O están hueveando todo el segundo día Están viendo aquí Que les brinde Quinteka No rankean, weón No se rascan los huevos Si esos juegan bien Estuvieran rankeando el Servio Perú La gente podría progresar Porque jugadores entre buenos Tienen que todo mejor Escúchenme algo Pada, tienen que entender Que esta región está muerta Lo único que mantienen Esta región vivo Son los jugadores buenos De boom Viscos No hay jugadores buenos En la región no hay como entrenar, hermano Lo único que le sirve Para entrenar es la liga, hermano Es lo único que te sirve a Perú Y yo voy a hacer la liga Justo quiero hablar ahora con Mariano Ojalá pueda entrar al Discord Para conversar con él Sobre cómo quedamos con ese tema Si me va a apoyar Lo único que quiero recibir Un par de él Es que avisa a los jugadores A unos cuantos Que yo no me hablo Y los horarios, ¿no? Eso es lo que quiero saber 5, 4, 3, 2, 1 Yo no estaría con ninguna chica Ni saltería Con alguien que salió a Suez Que te llamas Suez O sea, me estás cargando a mí No sé, pues Mira, mientras la hucha estaba ahí La ya la estaba en otras Qué rico, hermano Qué rico Qué ricura Al fondo y sitio estás loja Me han costado de al fondo y sitio Chico se enamora de Quinte Chica se enamora de Quinteca Le manda piropos ¿Eh? Pues mira Qué chévere, Guadalupe Chica se enamora de Quinte Esla de Fernanfloo Esla de Fernanfloo ¿Le se explico? Escúchame Hay que sacarlo a Choco de ahí, Guadalupe Chica se enamora de Quinteca Como ven Solamente acepta Una moneda de 5 ¿Y en qué momento se enamora? Que no me di cuenta ahí, hermano En qué momento En qué momento En qué momento Succede esa mierda Yepi Guadalupe Le pongo tres... Listo, listo Un buen momento, ¿eh? ¿Es pelucho? Sí, no sé qué se enamora No puedo ver así una actividad mujer, weón Qué rica este pincho Ahí creo que se enamora Esto es más fácil, ¿no? Ahí creo que se enamora Ahí creo que se tiembla Es la de Trinfo Es la de Trinfo Dame la receta ¿Es que eres enamora? Este canal de Youtube Va, la verdad Ya, listo, gordo, llámala No me vas a quedar mal con Chesomare Aquí, hermano Gorditos ¿Gorditos? Sí ¿Y eso? A ti te respeto, ah Para que no vayan a empezar a decir que Ah, no Ya lo habías dicho en un video Sí, sí, a mí me gustan gorditos y feos Ah, bueno, yo no sé O sea, yo No, oye, este, a ver, cuéntanos eso Sí, pues ¿A poco de tanta gente que te sigue ¿Yo? ¿No ha salido un gordito feíto? Sí, sí, la verdad, sí Tengo muchos Hasta me mandan fotos Mira, esto soy yo Es... Creo que soy buena propuesta para ti Piénsalo Me mandan de que Yo hago esto y hago lo otro y ahí Con ser gordito y feo ya Con eso tengo ¿Pero por qué? Yo le voy a mandar fotos ahorita Yo le voy a mandar fotos ahorita Tiene su Instagram ahorita Le va a mandar una foto Soy gordito y feo No, qué chiche Le va a mandar fotos, mano R de Fernanfloo Quizás ese sea tu camino gordo con la crib Al menos probar Mudarte un tiempo a otro país En México, Argentina Y hacer tus cosas con lejos de tanta toxicidad Así como él se hizo con su gusto, mano ¿Por qué cree que estoy en México y no en Perú? ¿Tenía la oportunidad de vivir en Perú? Obvio ¿Por qué mierda estoy acá y no estoy allá? Porque yo sé que allá es un proceso largo, duro y tendido, mano Acá ya es más fácil Acá literalmente ser streamer está bien Ya lo afirma Literalmente ¿Qué cosa hizo Nicola Porchela? Para crecer su carrera Se fue de Perú Se fue a México ¿Está real? ¿Qué hizo Ima Sumac para hacer crecer su carrera? ¡Se fue de Perú! ¡Estás humana! ¿Qué hizo? Escúchame algo, Bárbara Alista tus maletas Y vas a agarrar Y todo el pasaporte que me lo rompiste Vas a armarlo como si fuese ¿Cómo se llama esa huevada? Un rompecabezas Vas a rearmar mi pasaporte que no vamos de viaje Segundo, tú vas a vivir en otro lado Y yo en otro lado con mi gente Es que no puedo irme Es que ¿sabes qué pasa? A mí me gustaría irme del país Pero, mano, yo no puedo irme porque tengo un hijo ¿Me entiendes? Y el Bárbara tampoco se puede ir porque ella también tiene otro hijo Entonces, mi caso es muy complicado, mano Y puedo continuar así con casos literalmente En donde, huevón Tiene mucho sentido lo que dice, la verdad Perú es un país de conchas, Mario Jace también se fue, ¿no? James, mi hijo No sé si Jace No sé cómo le fue a Jace Yo creo que se fue recién Es lo de Fernanfloo Pero, Vargas Llosa se fue de Perú Y no sé si ganó su premio Estando fuera de Perú Pero, bueno Bueno, no me digan Laura Bosso Porque no nos hacen ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Laura Bosso Laura Bosso Laura Bosso no me ponga de ejemplo, por favor Eso sí que no La tía Bosso, pero bueno Por ejemplo, si Orelacayo Se fue de Perú Y ahora le está yendo mucho mejor, huevón O sea que Perú Perú es estancada, me dicen Y ahora tiene un problema en Miami Abandonale lo más gordo Entrégate al show, papi Escúchame algo Si me da Si me da Te la pongo así Si me dicen Tienes que ir a vivirte 10 años O no Tienes que Mira, te pongo este ejemplo Si me proponen Tienes que vivir un año En México Y te damos 10 millones de dólares A quedarme en Perú Y ganar 10 mil dólares en un año Me quedo acá en Perú con mi hijo, mano Yo no ¿Cómo voy a dejar a mi hijo por plata, mano? Está mal Yo no voy a dejar nunca a mi hijo por plata Así sea La cantidad que sea No podría dejar a mi hijo por plata No puedo Te lo juro por Dios que no podría Porque yo lo extraño Mano, a mi hijo lo extraño cada día Pero ya me acostumbré a verlo un día sí Y un día no, no No podría, no podría El único motivo Yo, la única manera De que yo pueda irme del país Un tiempo a vivir Sería que Bárbara También llevarla a Bárbara A su hijo de ella Y a mi hijo Y que ellos vivan en un lugar Y yo viviera en otro lugar Con mi gente No, con la King's House Eso es lo que podría hacer Pero si no, no podría No podría llevarme Irme Se fue de Perú Y ahora está en Suiza No, hay mucha gente que me dice No, quítale la tenencia Que tú puedes Y todo el avión Escucha, me tienen que entender algo gente Yo, yo El único motivo Por el cual yo le quitaría A mi hijo a Bárbara Es si ella fuera una mala madre Pero yo te digo algo Ella es igual de loca que yo Los dos somos locos Hemos fallado en la relación Pero ella como madre Es una mujer a uno Y yo como padre Aunque ella haya dicho Que soy un mal padre Yo me considero un buen padre Entonces yo no puedo hacer un daño a mi hijo Porque son cosas Son cosas que La realidad No sé como hay gente que a veces le quita la mamá al hijo ¿No? Gracias No Me voy a tomar una pastilla mano Porque me duele un poco la cabeza Está como que me quedan un poquito de fiebre Siempre es al revés Como que siempre es al revés A ver Vamos a tomar este panadol Gente ¿Se toman los dos panadoles o se toma solo uno? ¿Saben? ¿Se toman los dos o uno nada más? ¿Dos o uno? Díganme ¿Dos o uno? ¡Sustento! ¿Me tomo los dos o uno? Me tomo En un panadol vienen dos ¿Me tomo los dos o uno? No Uno, uno, uno ¿Por qué vienen dos? Porque son dos tomas No, pero viene En una bolsa vienen dos Sí Uno se toma ¿De verdad? Sí, uno, uno Dos son muy fuertes A ver Vamos Tómate dos porque eres gordo Ok A ver Eh Eh ¿Qué más? Eh Natanael Sánchez 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 Y ahora está en España actuando Huevón Pedrito Pedrito Está en Los Ángeles Y estoy seguro que va a salir mínimo en una película De un papel secundario 100% ¿Tú qué crees? Que estando ahí en Perú vas a... O sea, bien, todo bien Pero también tiene un límite tu país ¿Me entiendes? A nivel artístico Alright No hay nada en contra de Perú Como país es espectacular Pero hay que ser real con el tema de la industria La industria musical está en... Está en pañales un poco Más o menos A no ser que tengas un grupo de cumbia O algo un poco más popular, ¿no? Claro Luego... A nivel de actuación peor O sea, literalmente en Perú ¿Qué vas a aspirar? A actuar en... Al fondo hay sitio O en una película de cine Que ni siquiera está bien pagado Estás pendejo, ven Obviamente tienes que ir a Los Ángeles Tienes que ir a un lugar En donde literalmente la industria está con un techo más alto No es por tirar hate al tema de la actuación en Perú Simplemente que si quieres crecer tu carrera E internacionalizarte tienes que salir del Perú Literal Cuando la firme Hay mucha gente que dirá Habla weas, pues tiene todo mucho sentido lo que hice, hermano Tiene mucho sentido No hay manera Literal La peca se fue a España, gente ¿Eh? Literal Esta película vaguita es muy buena, creo, eh Me han dicho que es bueno, eh Me han dicho que es bueno ¡Chaca! ¡Chaca! ¿Qué? ¡Nos vamos de viaje! ¿Cuándo? ¡A México! ¡Dale a tu familia! ¡Nos vamos a vivir a México! ¿Cuándo? ¡No! ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Sí! ¡Ya, listo! La muerte la voy a ver ya ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Los colores! ¡Ya! ¿Qué pasa aquí, Laika? ¡Qué muy laika! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ya se calmaron, verdad! ¡Suelta! ¡Calla, cucha de tu madre! ¡¿Qué te va a soltar, mierda?! ¡¿Quién te está agarrando?! ¡¿Quién te está agarrando?! ¡Hijo de cuca?! ¡Fuera! 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 ¡Me faltó una p... ¡Malo! Oigan, chicos, este... Maca me va a enseñar a besar porque... No se besaron, ¿verdad? Entonces ya les voy a enseñar ahorita. Estamos acá y vamos a hacer el delicioso, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Se ve con no? No, no. ¿Es una importancia, mamá? ¿Es una importancia, mamá? ¿Es una importancia, mamá? No, no, sí te lo estoy. Ok, ok. ¡Qué rico! ¡Ay! ¿Por qué me mandan estas cosas, huevón? ¡Qué ricura! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ya vimos, Quintecca. ¿Tu pato favorito sigue en viva? Yo voy a Cusi. No, mano, sí. Mano, Yona, tú podrás decir lo que sea, mano, pero Yona ya está en Francia facturando más que tú. Mientras que tú me estás viendo ahorita, la una está cobrando a todos los gringos 500 dólares por polvo. Si vienen a lo que era Yona, mano. Yona ya está en otro level, ya. ¡Se, mano! Yona pasó de 150 soles en Perú a 500 euros de allá por Europa, mano. Tengo otra, ¿eh? Mira, mano. Steven y Wesco se van a comprar un helicóptero. Y yo pensando en comprarme una camioneta. La gente tengo otro level, ya. Creo que entre Wes y yo, para este año, nos vamos a comprar un helicóptero juntos. ¡La mierda! Vamos a comprar un helicóptero juntos. O sea, él y yo vamos a tener un helicóptero. Pues para los dos. Más que todo para movernos. ¡Ahí está! Un mensaje muy certero. ¿Por qué Wesco no se fue de su país? Ahora yo te respondo. Porque allá, todo está más avanzado. En el mundo de la música, los artistas, las telenovelas. ¡Colombia es bueno! ¡Colombia no es como Perú, ¿no? Eso comparar Perú con Colombia. ¡Te cagué! ¡Colombia es bueno! ¡Mano! ¡Colombia tiene muchas cosas musicales, en las películas, en las novelas, en todo! ¡Colombia es bueno! ¿Qué? ¡Oye! Escucha. Oye, me van a decir que Colombia no está avanzado en... No, hermano. Ustedes sí están creyendo escaleras. Todos dentro de la ciudad y por fuera de la ciudad. Y viéndolo bien, no es tan costoso. O sea, es costoso obviamente, pero si lo compramos entre los dos, no sale tan costoso. Ahorita no vamos a tener. Yo siento que los únicos países que estamos atrasados en todo este mundo de lo digital, creo que es Perú, Chile y Bolivia. Dígame, streamers, aparte del ZEN, bolivianos, chilenos, grandes en el mundo del stream o en este mundo. ¿Hay? ¿Hay? ¿Quién? ¿Quién? Dígame quién es. Dígame quién es. ¿Qué streamers? Dígame. Germán Garmendia. Pero Germán Garmendia es el único. Pero bueno, ¿hay quién más? Estamos hablando de streamers, no estamos hablando de pro player ni de nada. A ver. Germán ya. No, pero quítamelo a Germán. Germán ya pasó. Cualquier país avanza por la droga. Este imbécil. ¿Cómo que cualquier país avanza por la droga? ¿Qué tiene que ver la droga? No estamos hablando de la droga. Esa gente. Stock. Bro, ayer un streamer tenía 7k de bots en su stream. ¿Qué opinas, bro? Hermano, ¿sabes qué es lo que opino? Te voy a dar un consejo. Si tú eres streamer y quieres comenzar en este mundo, no te metas bots porque la plataforma tarde o temprano se va a dar cuenta y te va a sancionar. ¿Entiende eso? Los bots no es algo que te haga sentir mejor ni te va a hacer crecer. No. Solamente te va a hacer pensar algo erróneo. No te sirven los bots. No sirven, hermano. Susténtalo. Para destilarlo y todo eso. O sea, no solamente para movernos nosotros, sino que también por negocio. También por negocio lo vamos a tener. Y yo sé que vamos a cachetear duro las redes sociales. Yo sé que sigo. Vamos a romper durillas. Yo te digo algo. Yo sé cómo funciona Kik. Ya llevo en Kik más de un año. Si no me equivoco. Te voy a tratar de explicar. Espérate. Mira. Kik no es que tenga bots. Lo que Kik hace es que eleva un poquito tu cantidad de viewers. Por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta. Cuando a mí alguien me hostea con 15 personas. Yo puedo tener 8300 ahora. Pero eso baja hasta 7500, 7800. ¿Eso qué quiere decir? Que la plataforma misma te sube un poco. Un ejemplo. Te sube 300 personas, 400. Eso es lo que hace la plataforma. Pero no es que te pongan bots. O sea, te sube la plataforma mismo un poco. Pero eso no es bots. Eso se trata de que la plataforma te motiva un poco. Eso no es bots. Te bustea que distinta. No es lo mismo bots a bostearte un poco. Es lo que yo sé. Y yo sé porque eso le ha pasado a muchos streamers. Se van a dar cuenta. Mira, apunte. Es más, grábelo y saquen un clip y lo mandan al Discord. Van a ver que cuando me hostee a alguien con, no sé, 20 personas. Yo puedo tener 8000 y voy a bajar a 7700, 7600. Y esos 400, 300 personas son el boost que te da la plataforma, mano. No es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo? Mano, esto, los bots se pagan. Hay gente que usa bots y pagan. Pagan por usar bots. Pero los bots no hablan. Ustedes hablan. A ver, cállense. A ver, cállense un rato. No hables, no hables. Silencio. 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 Y sigue hablando. No hacen caso. Bueno. Eso es lo que quiero que entiendan. Eso es lo que quiero que entiendan. Asquerosamente la vamos a romper cuando compremos ese helicóptero. A ver. ¿Cuál es el talento de esos dos? Simplemente lavan dinero de las drogas. Papi, acá le escuchen algo. En el mundo del streamer, no confundas el mundo digital y el mundo del streamer con las drogas, papi. Estamos hablando del stream. ¿Qué tienen que ver las drogas, hermano? Las drogas. Eso es muy cierto. A mí me ha pasado. Yo cuando he estado trabajando en Trovo, a mí me ofrecieron lavar dinero. Vinieron y me dijeron, gordo, te vamos a dar medio millón, tus chapas 200. No. El 10%, me dijeron. Y yo dije, papi, yo no necesito tu lavada porque yo estoy bien. Me han ofrecido un culo de veces lavar dinero, hermano. Y lo bueno es que pensarán, ¿no? Que yo necesito... No, hermano. Me han ofrecido infinidad de veces lavar dinero. Y nunca me daban sus datos. Simplemente me mandaban un correo, gordo, ta, 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 tal. O gordo, ta, 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 tal. O me llamaban. Y yo decía, ¿qué? Te están cagados, hermano. Varias veces, hermano. Varias veces me ha intentado convencer. Y no soy el único. A un culo de streamer. Pero yo también creo que debe haber algunos streamers que laven dinero, ¿no? Debe haber. Debe haber streamers que se dediquen a hacer eso. Ahí mismo me han ofrecido un culo de veces, ¿no? Debe haber un culo de gente que lava dinero, ¿no? Bueno, yo, la verdad, yo no conozco a nadie, ¿eh? No tengo ni un amigo ni nadie que lave dinero. Pero, la verdad, que yo sepa. De repente lo harán caleta porque yo sepa, ¿no? Lava callao nomás, huevón. Escúchame algo. Digo, ¿sabes qué me da ganas cuando me dicen que lava dinero? ¿Sabes qué me da ganas de hacer esto? Mira, cuando me dicen que lava dinero. Me da ganas de abrir monetización. Y poner acá. Y que se den cuenta de cuánto gano yo. Y que me digan si necesito lavar dinero. Me da ganas de hacer un clic ahí. Me da ganas de hacer un clic. Pues no voy a hacerlo. Porque si yo le doy un clic, tú vas a saber cuánto gano. Porque sale todo ahí. Y ahí quiero que digas si necesito lavar dinero. Si le doy un solo clic. Un solo clic necesito dar ahí. Un solo clic. Clic, ¿no? Un solo clic. No voy a dar clic. No, 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 no. No voy a dar clic ahí, no. Entonces, ¿cómo se cierra? Cierrate. Ay, qué miedo. Me da nervios, huevón. No. No, 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 no. Miren. Todos esperando, Teca. Es malware. Pero en malware, si te equivocas, te eliminan. Ya fuiste, mero. Es así de simple. Aja. Yo estoy esperando también su torneo de Quintecca para castear, ¿no? ¡Quintecca! ¡Jos madre! ¿Cuándo va a ser su liga? Hay tiempo libre en julio, Quintecca. Ya sabes, ya. Porque la Riyal va a ser madrugada y de día y su liga se juega en la tarde, ¿no? Tiene que hacerlo, pues. Mira, bueno. Ahora mismo voy a llamar a Papita para que me ayude con ese tema de los horarios. No, lo voy a llamar a Choco, para que me ayude él. Lo voy a llamar a Choco. Choco le voy a decir que me diga qué horario hay disponible y le hago la liga mañana mismo, si quieren, te lo juro. Lo voy a llamar a Choquito, a ver, ¿no? Solo quiero que me ayude y que me diga qué días está libre, hermano. Nada más.